Como les decía, bueno, este lugar es muy bonito, tiene paisajes hermosos, ¿estoy bien? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Espero poder hacer todo lo que necesito hacer, la verdad es un poco tarde, si me ha hecho estoy calando un poco tarde, era el más temprano que yo fuera la misma con las flores y me voy por el otro ya cuando me regrese y voy a ver todos los campos que van a estar bien bonitos, lo voy a enseñar ahí, está preciosísimo Me gustaría viajar a otros lados, sería un día, a sierra o a otros lugares que uno quiere visitar Es donde viajar la verdad, porque tiene plata para eso, eso sí Entonces fui a la selva sin querer, a la Merced me fui y porque me había olvidado pues mi maleta, de abajo había perdido el pasaje y tuve que ir allá porque la persona misma era la que tenía que recoger las cosas, no podía recoger a la otra persona cerca y yo tuve que ir para allá fue otro descuido mío que tuve y bueno, ahí conocí pues la Merced San Ramón, creo que pasé y creo que un poquito me he hecho porque los oídos como se te tapan con la primera vez que vas, te tapan los oídos, la idea es más clicar chicle y ya no se te va a complicar cuando vine a casa en Pedro también un poquito el que me chocó estaba con el estómago, creí que era gases o que estaba lluvando, no sé que era ir al baño pero no, era cólico mira me dejó de llover, otros días nieve y cae granizo y ese día de granizo me quedé hace pocas yo grabé todo, pero donde están nuestros videos, ya los buscaré para publicarlo a mi siempre me gustó grabar los lugares que yo iba aquí el cuarto que te viene, me voy a echar algo bonito para mí lo soñaré pero empiezo a volver en algún momento acá algún fiesta, algún tronave, quizás concursos que hagan o sea, es todo mi moto creo, tengo que irme caminando nomás ahí estaremos ahí yendo más tardecito, vamos a pasear por ahí acá la jaja tiene su granja, tiene su cordero, tiene su llama, tienen su paca cerdos también crían y caballos, pero bueno, no sé para meter más que nada me ha de irle la vida miren este paisaje, qué lindas las montañas así si de acá la ven se irá a trepar un día no me voy a atrever a trepar, a ver qué tal llegó si es para una provincia, se atreverían a trepar hasta arriba muy bien quizás, no, hay que ser alpinista para poder subir hasta arribote, no cuando hice un paseo también con mis compañeros recuerdo que me perdí, tuve que trepar hasta arriba bueno, fuimos a otro lado no recuerdo dónde fue, no me acuerdo bien pero, hasta allá hemos ido bueno, ya faltó poco para que llegue hay otro carro falta poco ya, me queda una línea vengo y ya voy a llegar ha salido el sol hoy día pero no tanto, es un sol engañoso es como la Lima que es un sol que sí ahí estamos en verano estamos en verano esto es para dormir, sin frazadas acá estamos que dormir con tres con tres frazadas acá la comida está temprano, hasta las nueve y ahí ya ni más en cuanto eso es duro, no más que comer temprano solo ver si la comida temprano y comer deprano así es está linda, no? miren, ahí está la ciudad acá, ahí está el pueblo aquí está el pueblo o sea Heidi en el campo acá siembran papas, flores frutas siembran en la celda a mí me gustaría en la celda para ver cómo sirven la fruta siempre tuve curiosidad voy a hacer el tutorial que verlo en vivo como mismo en la celda viene la fruta los vegetales y venden los cierres en las casas, en los techos en la mina era el momento para pasear por aquí ahora sería dolor serieno ustedes pueden irse de viaje a provincia y disfrutar del lindo paisaje y poder viajar por el feriado largo también que cobra más pero vale la pena que no se divierte y conoce de nuevos lugares yo pienso irme apuntar a la celda a otros lugares bonitos a ti por la mecena o quizás no sé bus con un callo que hay tiempo no voy la celda de acá está barato cobran 15 soles nomás en bus en... no, en taxi en bus es más barato no sé si habrá subido pero es cierto hay que tener cuidado porque hay que chocar los mojitos tienes que masticar chicles para que no te choque y bueno aquí también encuentro un paisaje bonito ya se fue la lluvia pero se suele ser engañado así que igual hay que abrigarse hay que estar con los pantalones un pantalón un pantalón polar y un gorrito de abrigado ahí tengo mis guantes guardados con mi teléfono bien ya estaremos más tarde acá a la salida que en la tarde voy a llevarlos aquí para que conozcan todos estos paisajes los miren allá un día voy a trepar ahí nos vemos allá cuando lleguemos al sur más tarde vamos a conocer los paisajes de acá en San Pedro